Yo pienso que una vez que damos un paso tan importante en nuestra sociedad se impone no dar un paso atrás porque la bancarización, como se ha explicado en otros espacios, nos ayuda a poder ordenar la forma de realizar las operaciones financieras y en sí de ordenar el comercio de muchas cuestiones que hoy no es fácil hacerlo con los métodos tradicionales. El hecho de utilizar plataformas y el dinero electrónico permite, por ejemplo, que a las personas de un rango etario podamos aplicarle bonificaciones o descuentos por estos conceptos. Personas que son vulnerables o pertenecen a algunas minorías con condiciones especiales, se les pueden dar también un tratamiento especial desde el punto de vista financiero y no tengan que acceder a los servicios al mismo costo que acceden a las personas que tienen un mejor desenvolvimiento financiero. Todas estas políticas que vemos en el mundo que se aplican y a veces decimos, ¿por qué no las podemos aplicar en Cuba? Tienen mucho que ver con poder tener esta bancarización. En el mundo los niños nacen y nacen asociados a una cuenta bancaria de sus padres, pero nacen asociados y ya a partir de ahí las plataformas funcionan en consonancia con eso. Y no detenernos en el proceso es un imperativo. Nosotros en el 2018 salieron ya de manera estables las dos plataformas transformóviles en zonas. Se habían desarrollado desde antes, pero en el 2018 ya se establecieron como plataformas estables. Y no se han detenido, es decir, han seguido incorporando servicios. Ahora tenemos el monedero móvil en TransferMovil, que también viene a revolucionar. Si esto era novedoso, el uso del monedero es más difícil de comprender. ¿Qué es el monedero móvil? El monedero móvil da la capacidad de que personas que no tienen tarjetas bancarias puedan tener acceso a un monto de dinero para el pago de sus servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!